Y claro que tú eres la mujer de mis sueños Amor Hay una mujer que a mí me quiere Hay una mujer que está llorando Por las noches ya no puedo ni dormir Pensando en mí Hay una mujer que a mí me espera Y cree en el amor como yo Sufriendo está porque no estoy Ahí a su lado dándole mi amor La de mis sueños es la mujer A quien yo amo La que me inspira en mis canciones Esa eres tú La de mis sueños es la mujer A quien yo amo La que me inspira en mis canciones Esa eres tú Escucha Julio César Esto es para ti y para mamá Hay una mujer que a mí me quiere Hay una mujer que está llorando Por las noches ya no puede ni dormir Pensando en mí Hay una mujer que a mí me espera Y cree en el amor como yo Sufriendo está Sufriendo está porque no estoy A su lado dándole mi amor La de mis sueños es la mujer A quien yo amo La que me inspira en mis canciones Esa eres tú La de mis sueños es la mujer A quien yo amo La que me inspira en mis canciones Esa eres tú Y creo que destruye Y ya lo que sí Y esto va dedicado para todas las niñitas malas A ver Ven y empaparme de amor Ven y apágame de este ardor Hoy quiero ahogarme en ti En tus mundos trao tragar Tómame hasta que mi piel O el amanecer es Y no sepamos nunca más ¿Dónde está el cielo o el suelo? Dame amor Diez veces Ay, dame amor Haceme el amor Dame amor Cien veces Ay, dame amor Hasta que yo me muera Dame amor Dame amor Que lo necesito más que nunca Quiero derretirme en ti Penetrar hasta tu corazón Yo quiero sembrarme en ti Sembrarme para siempre Amémonos a esta embriagar Embriagar el alma Y no sepamos nunca más Y no sepamos nunca más ¿Dónde está el cielo o el suelo? Dame amor Diez veces Ay, dame amor Haceme el amor Dame amor Cien veces Cien veces Ay, dame amor Hasta que yo me muera ¡Qué sabor! ¡Dulce! Niña de mi amor Piérdete en mis mares Ay, niña de mi amor Nada en mis rincones No, 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 no te puedo decir Niña de mis sueños No, no me dejes más Yo quiero ser tu dueño Escuchen 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 Este es el talento musical De... ¡Jejeje! ¡La contra! Recuerdos santofesinos No vuelvas a pedirme Que perdone todo lo que tú me has hecho No vuelvas a rogarme Ya no necesito tu arrepentimiento No vuelvas por favor Que ya calmó el dolor Y solo queda bronca No quiero ya tu amor No olvido tu traición Solo seré tu contra Te voy a hacer en la contra Te voy a hacer en la contra Porque me engañaste Por ser tan malvada Te voy a hacer en la contra Porque te di todo Y me quedé sin nada Te voy a hacer en la contra Mujer Porque jugaste con mi querer Y ahora me doy cuenta Que te di mi vida Y tú no vales nada De los amantes El fernet con cola Claudio Upeta Para que gocen Con la contra Ay Las trampas Las trampas Compréndeme Que nunca yo te prometí Mis sentimientos Que solo era Pasión Era un momento Compréndeme Desde el principio Conocías La situación Que Solo eras Mi amante Nada de amor Compréndeme Es muy difícil Para mí Decirte esto Es muy hermoso Estar contigo Es como un cuento Y si me pides Y si me pides algo más Te juro que me voy Me voy lejos de aquí Y ya no vuelvo Somos Somos amantes Es nada más Asunto ajero al corazón En un hotel Mucha pasión Pero tu turno Termino Y vuelvo a casa Yo la dueña de Mi amor Y se pone muy contenta Y se pone muy contenta Desde el viernes Desde el viernes Por la mañana Ay, mi morena Es dichosa Cuando llega El fin de semana Y se pone muy contenta Desde el viernes Por la mañana Y se comienza a arreglar Ay, hasta que la llega a bailar Pegado Bien pegadito Para bailarlo Bien sabrosito Pegado Bien pegadito Para bailarlo Bien sabrosito Cuando llegamos al baile Y la música es la que suena Se divierten las parejas Olvidándose de las penas Cuando llegamos al baile Y la música es la que suena Se divierten las parejas Olvidándose de las penas Y no se puede culpar Por si le gusta bailar Pegado No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero Ay, por tu amor y por tus labios Ay, si tu supieras que soy sincero Que soy de derecho y no te falle Si tu supieras lo que quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Ay, no te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Un, dos, tres, dos Y aquí llegó el sabor De la contra Y aquí el vino ¡Chupa, chupa, chupa! Ahí viene mi chica gozando, mi chica vibrando y sigue bailando No sabe que cuando me mitirá, ella se vacina y me está engañando Mueve que te mueve tu cinturita, mueve que te mueve bien sabrosita Mueve que te mueve tu pollerita, mueve que te mueve pero con sabor Sabor, sabor Mueve que te mueve tu cinturita, mueve que te mueve tu cinturita, mueve que te mueve tu cinturita Quiero ser sueño fugaz, que se pierde en cada mañana Entre días sin poder vivir, quiero ser viento en tu mar Y sentir que he gastado mi vida, y al final ser caricia no más Si tú te vas, si tú te vas, todas las cosas no tendrían su valor Y la tristeza anidaría en cada rincón Si tú te vas, si tú te vas, lentamente acabarías con mi piel Se secaría las flores y el manantial Si tú te vas, si tú te vas, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate, yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo ¿A ti que te gusta gozar? ¡Vamos! Sabor, sabor Ay amor, dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y que me da cuando te veo Amor, te entiendo mi mano Que te olvide de él Sabes bien que te amo Y que no le calla muy bien No te hagas y comencemos Este que caro bien Yo no tendré ni un centavo Pero soy más hombre que él Te conozco de siempre Y desde siempre te he adorado Yo te conozco mejor Que aquellos que hasta te han besado Ay amor, dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y que me da cuando te veo Dime cómo he de negar Que te amo y te venero Eres tú mi realidad Y mi sueño más secreto Ay amor, dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Para arrancarme este deseo A ver, abre los ojos temprano Cuando comienza a llover Y la nostalgia te agrada Antes que yo me arrepiento Y te maldiga suplicando Perdóname si yo te corto las alas Te retengo en mi vida Te retengo en mi vida Atada a mi alma Y tu mundo es mi piel Que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así Perdóname si yo te quiero así Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser Y mis cuentos de hadas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti Debo confesarte Que no tengo otra forma de amar Otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte Estar a tu lado y no merecerte Que tengo tanto miedo Tanto miedo que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado y no tiza Y que no es mentira Que estoy enamorado Para vos ¡Vamos, cariño! La contra Hoy quiero expresar Lo que en ti siento Hoy quiero decirte la verdad En las noches Yo quiero estar siempre soñando Porque conmigo tú estás Porque conmigo tú estás Hoy que en mi canción Quiero cantarte Y decirte que ya no No sufras más Ya no llores Por las noches Amada mía Porque a mi lado Y por siempre tú estarás Porque tú eres esa mujer Pa' quien yo amo Tú eres mi sol Mi alegría Tú eres mi ser Porque tú eres esa mujer Pa' quien yo amo La que me inspira en mis canciones Esa eres tú Hoy quiero expresar lo que en ti siento Hoy quiero decirte la verdad Hoy quiero decirte la verdad En las noches Yo quiero estar siempre soñando Porque conmigo tú estás Hoy en mi canción Quiero cantarte Y decirte que ya no No sufras más Yo no llores Yo no llores Por las noches Amada mía Porque a mi lado Y por siempre tú estarás Porque tú eres esa mujer Pa' quien yo amo Tú eres mi sol Mi alegría Tú eres mi ser Porque tú eres esa mujer Pa' quien yo amo La que me inspira en mis canciones Esa eres tú Pero pensador Porque tú eres esa mujer Pa' quien yo amo Tú eres mi sol Mi alegría Tú eres mi ser Porque tú eres esa mujer Pa' quien yo amo La que me inspira en mis canciones Esa eres tú Rosario Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo De poquito a poco Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco Si sabes que eso fue un pacto Entre tú y yo Y nos volvernos a encontrar Para no crear un mundo de ilusión Algo que no va a funcionar Ya no piensas más en lo que pasó Si sabes bien que es tu dolor Si tú tienes lo tuyo Y yo tengo lo mío No habré más o ser aún contigo Entonces ya no podré responder Y no sabré lo que va a suceder Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco Solo fue una noche de pasión Un momento de ocasión Y compartimos juntos la pasión Pero no hiciste más Y no molestes más Que esto se acabó La misma noche que empezó Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco No sigas insistiendo en esta relación Y nos volvimos locos Que esto no va a funcionar Que esto no va a funcionar Si es un producto de un año entre los dos La bola puede rebotar Y entonces ya será tarde Para arrepentirnos No sigas más No insistas más Solo sigamos con desconocidos No vale la pena Volverlo interior Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Y yo no sé por qué Tú me reclamas Si yo no te amo Ni tú me amas tampoco Esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco Esa noche fuimos a contigo Que tan corrido Porque tanta discusión Solo fue una noche de pasión Recuerdos santos vecinos Tomaré el tren Amor Ya no llores Me voy Ya no llores Por mí Ya no sufras más Por mí Sé que dejar de ti Lejos Esto no va más Me voy Sé que sufriré Mi amor Tengo que marchar De aquí Otros rumbos Andaré Otros mares Cruzaré Otra vida Intentaré Ver si puedo ser feliz Nueva vida Empezaré Y olvidaré Ese ayer Y olvidaré Ese ayer Que me hizo sufrir Otros rumbos Andaré Otros mares Otros mares Cruzaré Otra vida Intentaré Ver si puedo ser feliz Nueva vida Empezaré Y olvidaré Ese ayer Y olvidaré Ese ayer Que me hizo sufrir Amor Ya es tarde Ya saqué el pasaje Vida La contra La contra Tal vez Para que lo voces La contra Mira sin querer Cómo cambia la vida Más de conocer Y menos poesía Y a veces cosas pasan ¿Quién te lo diría? Que no hiciste romance Ni paladerías Que nada del amor Ni de esas tonterías Mira de repente Dulce amiga mía Que vienes y me miras Dulcemente tú Que miro en estos ojos Y se hace la luz Que vienes y me abrazas Y me entregas Toda el alma Y mira de repente Ahora donde estoy Y entregándolo todo Diciéndote amor Dejándole en tus manos Que tú escojas Todo lo que digas Todo lo que hagas Conforte como irrumpe La naturaleza El amor se me ha subido Todo a mi cabeza Y viene y me golpea Aquí en el corazón Que bum 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 Quiriéndote conmigo Siento que he cruzado La línea que nos une En un pacto sagrado Y viene y me golpea Aquí en el corazón Que bum 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 Que bum 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 Marito Pérez Rosa tu bumbú Amor Enseñame 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 A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me dabas tú A perdonar A perdonar Como perdonas tú Sin recordar el daño Nunca más Nunca más Enseñame 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 A consolar Como consuelas tú A confiar A confiar Como confías tú A repartir Con risas como tú Sin esperar a cambio Nada más Nada más Tengo mucho que aprender De ti Amor Tengo mucho que aprender De ti Amor Todo es una fortaleza tú Manera de entregarte tú Te son por conquistarme Cada día Tengo mucho que aprender De ti Amor Tengo mucho que aprender De ti Amor Como olvida los empados Como cumple las promesas Como guía nuestros pasos Cada día Alejandro Bandeo Gracias Eso es La contra Hasta ayer Yo vivía En la oscuridad Es más Con mis ojos Cerrados Legué Mi verdad Compatí Cada ardiente Deseo Por ti Amor Y así Descarte Mi pasión Por rencor Y aquí estoy Encuentro En el amor Que se nos fue Listo Para amarte Otra vez Adicto A tu piel Mi error Fue no apreciar Tenerte aquí Y ya no me acostumbro A estar sin ti Estoy adicto A tu piel A tu piel A tu piel Villa Y ya gobernador Alves Te quiero La contra Estoy pensando En mi vida En mi vida En mi larga noche En soledad Si el error Fue amarte En mi corazón En mi corazón Vuelvo a estar mal Porque estoy en ti Y no sé vivir Si a mi lado No estás Mi todo yo Mi todo yo Te doy Por una noche más Y así poder Sentir 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 Tu cuerpo Tu cuerpo Junto a mi Ya no puedo Estar Reviviendo aquí Nuestra canción Mi todo te doy Por tener Por tener Tu amor Sálvate Y saluda La contra Dime si me sientes Imaginando Verme Verme Frente A ti Siempre Estás Presente Y en mis sueños Logro Descubrir Que aunque ya No estás Mi estrella Fugaz Te deseo Alcanzar Mi todo Yo Te doy Por una noche más Y así poder Sentir Tu cuerpo Junto a mi Ya no puedo Estar Reviviendo aquí Nuestra canción Y todo Te doy Por tener Tu amor Amor Sé que algún día Voy a encontrarla contigo La joven Quisiera ser poeta Y escribir Una canción Quisiera un trago más Porque es difícil Explicar Sentir en carne propia Y detallado En un papel Su amor Que es tan grande Amor Del corazón Quiero mencionarte Yo no soy Ningún cantor Mi voz Mi voz Enamorada Y temblorosa De emoción Teniendo una guitarra Yo no sé qué hacer Las notas suenan tristes Si tú no estás mujer Recuerdo aquellos besos Que me brindó tu boca La cariño inolvidante Nació en mi corazón Recuerdo aquellas noches En que estuviste a mi lado Y al ver que te alejabas Triste te dije adiós Los años de esperanza Hoy se vuelven como el tiempo Mi espíritu son los días Para regresar a ti He cerrado a la vida Y he vivido como pude Llegar a ese día En que abandoné A veces la riqueza No es solo tener El bolsillo lleno La compra Soy un afortunado Y le doy gracias a Dios He cumplido mis metas Que no soy el mejor Pero si hago las cuentas Y sumo a mi favor Termino descubriendo Que el más rico soy yo He tenido mis sueños Y no se comprendió Yo he bajado los brazos Superando el dolor Los golpes que recibo Los devuelvo en amor Entre tanta miseria El más rico soy yo Tengo en mi casa La rosa Más bella del jardín Mis niños surreteando En el patio de mi Tengo muchos amigos Que son fieles a mi Mi madre es un tesoro Soy el más rico al fin Viejo Soy la sangre De tu sangre Te quiero La contra Ay, fiel Esto es La contra Oye, bum, bum, bum De mi corazón Ven y dime tú No me digas no Ay, que me derrito Porca vez Rodando cuesta abajo Al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo Poco a poco Mirarte y no tenerte Me está volviendo loco ¿Dónde estás? Con solo dame un poco más De la piel que me envenena De pasión Oye, bum, bum, bum De mi corazón Ven y dime tú No me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Yeah Oye, bum, bum, bum De mi corazón Bajaré la luna Por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro Oh, 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 oh Recuerdos Santo ofrecido Oye, bum, bum, bum Oye, bum, bum Ay Eres pecado y es mortal Pero morir no importa Si te veo a despertar Ay Demasiado fuego para andar Pidiendo dar batalla Y yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Con solo dame un poco más De la piel que me envenena De pasión Oye, bum, bum, bum De mi corazón Y dime tú No me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Yeah Oye, bum, bum, bum De mi corazón Bajaré la luna Por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro Ay Los amo Una mirada Una señal Una palabra Tú sabes bien que a dónde estés Aquí te espero Ya no hay reloches sin tus ojos Y ya no hay fuerza sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Cecilia Escucha el bum, bum, bum Goza Cumbia Santa Fecina La mejor Oye, bum, bum, bum De mi corazón 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 Ven y dime tú No me digas no Oye, mi bum, bum